Yo, es el cano, flow de Cali, esto es narco rap Cuidado con todo el mal que desea, cuidado que el karma todo voltea Yo ando tranquilo por eso me va muy bien Para avanzar mejor nunca hay que retroceder No juzgues la apariencia, mucho menos el ambiente Desde abajo que trabajo, si yo se lo que se siente Mi respeto pa' la gente que bien firme me ha apoyado Aquí estamos, no nos vamos, seguimos bien conectados Una vez la misa en juego es cuando voy sobre de un tiro La corta siempre conmigo, si hay trabas en el camino De mi yo no me la vivo, pero está lleno el bolsillo No falta un plato en la mesa y de eso estoy agradecido Me voy en el deportivo, me gustan las buenas ramplas Más la vida no me doy si pa' eso se trabaja Aquí nada se pide porque aquí nada hace falta Yo me la arribo en alta pa' que esté bien todo en casa Cuidado con todo el mal que desea Cuidado que el karma todo voltea Yo ando tranquilo por eso me va muy bien Para avanzar mejor nunca hay que retroceder Cuidado con todo el mal que desea Cuidado con todo el mal que desea Cuidado con todo el mal que desea Yo ando tranquilo por eso me va muy bien Para avanzar mejor nunca hay que retroceder Muchos quieren que yo caiga pero no le doy el gusto Por eso es poca gente de confianza que me junto Cuiden sus asuntos, no cuiden de los míos De eso yo me encargo, pa' eso estamos bien al tiro Estoy en este juego y ya llevo tiempo Y algunas cosas hay que dejarla en silencio Ando calladito, haciendo billetes No me engrandezco, me gusta ayudar la gente Así con los conectes pa'l norte con los morenos Y mucho cuidadito con los pichos pone dedos Como vieron ni pudieron, nomás es la cura al güero Porque no están haciendo lo que nosotros hacemos Cuidado con todo el mal que desea Cuidado con todo el mal que desea Yo ando tranquilo por eso me va muy bien Para avanzar mejor nunca hay que retroceder Cuidado con todo el mal que desea Cuidado con todo el mal que desea Yo ando tranquilo por eso me va muy bien Para avanzar mejor nunca hay que retroceder Ahí quedó, especial dedicación para el güero Es flow de Cali Y un saludo para tu canal El Traviendo Para su churrimo Luis Y para Pancho Leica y que no falte el bordo de un juego Y en fila Lo de Cali